me fastidia. Así que, por favor, vete de mi casa. No sabes las ganas que tengo de golpearte, Sara Elizondo. No te contengas, dale. Yo también te respondo con gusto. Estoy acostumbrada a dominar caballos de una yegua como tú no me queda grande. Volveré, te lo aseguro. Porque aquí hay una parte de mi vida que no pienso perder. Un hijo sagrado. Sagrado. Los tuyos son muy lindos.